Un hombre murió ahogado en la tarde este lunes en el balneario La Vega, jurisdicción de Beidupar. Se trata de Daniel Alfonso Montero Nieves, de 30 años, natural de Montería. Quien se encontraba departiendo con varios amigos, se lanzó hacia las profundidades y es cuando ellos salen a socorrerlo, pero ya era demasiado tarde pues no contaba con signos vitales. Informaciones suministradas a CNC Noticias Beidupar dan cuenta que el oxiso había llegado al balneario a pasear con sus allegados cuando ocurrió la tragedia. Algunos visitantes que se encontraban en la zona dieron aviso a las autoridades, las cuales iniciaron la investigación y posteriormente inspección al cadáver, llevándolo entonces a la morgue de medicina legal de la ciudad de Beidupar. A través de redes sociales muchos comentaban que Danilo supuestamente había ingerido licor, pero la policía hasta el momento no confirma dicha versión. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.